En 2016, un 7 de febrero, la primera raqueta nacional Víctor Estrella remontó para ceder el primer set y venció 4-6-7-6-6-2 al brasileño Tomás Belucci para revalidar su título ATP 250 de Quito en las canchas de arcilla del club Jacarandá. Para Estrella, a sus 35 años, fue su segundo título en el circuito de la ATP.